Mi nombre es de Jan José de Junta del Verde, donde tengo 11 años y hago parte del grupo Linaje. En este grupo he aprendido a tocar muchos instrumentos como la tambora, el llamador, el guache, muchos instrumentos. Junto a mis amigos yo he ido a muchas presentaciones, a la iglesia, a regiones, cosas así. Con eso, gracias al linaje he superado un miedo que era el de la pena. Tenía mucha pena estar al frente de tanta gente y tocar en presentaciones, pero después de tantas presentaciones, ya ese miedo básicamente lo he superado. Gracias linaje.